Uno la puede pasar muy bueno en Tinder o en cualquier aplicación de citas como Bumble, OkCupid o Grindr, pero hay que estar pilas porque ahí se la pasan algunos personajes que se dedican a joder vida. Esto no es exclusivo de las apps, pasa en los bares, pasa en las calles, pasa en la vida real. Aquí queremos hablar de los peores tipos que te puedes encontrar en una app de citas, para que aprendamos cómo es la movida, prevengamos daños y le saquemos el jugo a esas apps, porque si sabemos usarlas pueden resultar seguras y divertidas. Primero, el violador. No mentiras, no queremos ser dramática, pero la verdad es que en Tinder, que es la más conocida, pero en las demás también, hay de todo, como en la vida. Hace poco la policía colombiana capturó a un tipo que había conquistado a una chica de 21 años por una app de citas. La hizo creer que era un galán, intercambiaron teléfonos y por WhatsApp la invitó a su casa. Quedaron que la cita iba a ser a las 2 de la tarde, pero cuando ella llegó, empezó a golpearla, la violó y la empaló. Encontramos cilindros, contenedores de diferentes tipos de desodorante, los cuales eran utilizados para que esta persona las introdujera a las mujeres. El tipo estuvo grabando todo el tiempo y la dejó salir viva con la condición de que no contara nada. Pues le dijo que si ella hablaba, él publicaba los videos. Pero la chica se atrevió a ir a una estación de policía tan pronto salió de ahí. Gracias a eso pudieron capturar al violador y cuando lo encontraron, también hallaron en esa casa más de mil videos de violaciones a otras mujeres. El problema es que son muchos los que andan libres. Esperamos que en este caso y con esos videos eso dé para que lo dejen muchos años en la cárcel. Segundo, el asesino. En Argentina hay un man que algunas mujeres feministas han venido denunciando porque estuvo preso por haber descuartizado y cocinado en un fogón a una joven de 15 años. Salió de la cárcel por rebaja de penas y luego, ¿adivinen qué? Sin pena ni gloria creó un perfil para buscar novia en Tinder. ¡Divino! Otro caso conocido es el de Sidney Loof, una joven estadounidense que fue asesinada por una pareja que conoció por Tinder. El tipo, llamado Audrey Trale, tenía la fantasía de tener sexo con dos mujeres. Y Sidney terminó ahorcada durante el sexo. El mismo confesó lo que había pasado diciendo que no había sido su intención ser tan rudo. Tercero, el estafador. Resulta que hay tipos que se dedican a estafar por Tinder. Es el caso de una mujer a la que llamaremos Alicia que empezó a conversar con un tipo que parecía guapo, encantador y que le decía que vivía en Michigan, Estados Unidos. Se agregaron a WhatsApp y luego empezaron a intercambiar correos. Un día él le dijo que él quería ir a visitarla a su país, que es Argentina. Pero antes le envió un regalo, que supuestamente incluía un superanillo. Pero resulta que el tal regalo, según él, se quedó atrapado por oficiales de migración. Y para rescatarlo, le dijo a Alicia que debía pagar 2 mil dólares y que luego los de migración se lo devolvían. Pero no era cierto, la estafaron. Le hicieron el paquete Chile. Y pilas porque también hay otros casos de estafa que se dan por estas aplicaciones, por dar información privilegiada o por mandar fotos desnudas. Cuarto, el mostrón. Hay otros chicos que no son estafadores, ni violadores, ni asesinos, ni mucho menos, pero pues que son paila. Y el mostrón es ese que para empezar una conversación manda la foto de la verga. Chicos, no quiero alarmarlos, pero así no se levantan a nadie. Primero, esa es una verga que una ni siquiera sabe si es de ustedes. Y la mayoría de nosotras, cuando eso nos pasa, lo primero que hacemos es bloquear esa cuenta. Porque lo que una piensa es que si está mandando vergas no solicitadas, hasta de pronto ya hacen otras cosas no solicitadas. Quinto, el todero. El todero es el man que le da like a todo. Vean, hay estudios sobre esto. Está comprobado que mientras nosotras entramos a estas aplicaciones y somos súper selectivas en ellas, la mayoría de los manes le dan like a todo porque solo quieren ver que pescan. Los chicos seguramente se preguntarán qué tiene eso de mal. Y pues tienen razón en la pregunta porque no están cometiendo ningún pecado ni ningún delito. Pero es que es un gesto que es paila y que termina arruinando la experiencia de las mujeres en teen. Bueno, cualquiera. Porque nos sentimos ahí como un pez, como una cosa cualquiera, a la que ustedes simplemente le dieron like, no porque estén interesados, sino porque quieren saber qué tanto ligan y así satisfacer su ego. No seamos ingenuas. Es mejor no andar emocionadas con cualquier like. Vean, no perdamos el norte. Esto se trata de pasarla rico. Y como se trata precisamente de pasarla bueno, aquí queremos dejarles unas recomendaciones para lograrlo. Los casos de homicidio, violación y estafa parecen extremos, pero pasan con mucha más frecuencia de lo que nos imaginamos, lo que nos hace pensar que es importante tomar algunas medidas de prevención. En primer lugar, es mejor no compartir fotografías con desnudos, por lo menos no mostrando la cara, ni información personal como la dirección de la casa o el trabajo, hasta no conocer bien al personaje y estar seguras de que no tiene historial como violador, ni asesino, ni estafador. Por otro lado, tengamos presente que no todo el mundo anda en estas apps para buscar una cita, un encuentro casual, ni mucho menos el amor, sino que hay piratas informáticos que están buscando robar datos. En segundo lugar, si las cosas se dan y se ponen calientes, es mejor cambiarse una de esas apps como Snapchat, Between, Signal y Kaboom, o cualquiera de esas apps que nos permiten borrar textos o imágenes con información privada en cuestión de segundos. Tercero, cita sí, pero en lugares públicos como en centros comerciales, y es mejor si le compartes la ubicación a una persona de confianza. Vean, las apps de citas pueden estar muy bien. Una la ha pasado bueno, muchas hemos encontrado allí buenos polvos, deliciosos, con sentidos, seguros, y otras incluso hasta el amor. Así que tomando estas medidas, las aplicaciones pueden ser una nota, porque si se ponen a pensar, tienen ventajas. Una puede conocer primero el perfil del personaje, ver si tenemos amigos en común en redes, qué clase de publicaciones comparte, y el simple hecho de poder hablar, conversar antes de conocerlo, ya es una maravilla. Hablar siempre es un gran filtro. Por eso hay que saber cómo funciona la cosa, y luego a gozarse, dijo. Hola igualadas, y no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube si les gustó este video. Activen la campanita de notificaciones para que sepan cuándo publicamos nuestro nuevo video. Y comenten aquí en los comentarios qué piensan sobre las aplicaciones de citas y cómo les ha ido con ellas. Chao.